Música Estimados hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista Argentina, me alegra saludarles y aguardo en el Señor que les siga acompañando en todos los esfuerzos que el Obispo Américo y la Iglesia Metodista Argentina siguen realizando en favor de la gracia que transforma y la esperanza que libera según el lema escogido para esta vigésima séptima Asamblea General. Desde la Iglesia Colombiana Metodista les enviamos un saludo y deseamos que en esta asamblea ustedes puedan vivir en unidad esa gracia de Dios que transforma y esa esperanza que nos libera para que juntos y juntas continuemos construyendo una Iglesia donde todos y todas quepan. Bendiciones para ustedes y que sea una fiesta donde ustedes puedan disfrutar de esta gracia del Dios de la vida. Bendiciones para todos y todas. Música Música Música